Si siente su corazón aplaudile, aplaude con todo su corazón y lo cantamos Gracias, gracias amado Jesús Por esta oportunidad Por esta oportunidad amado Quisiera decirte, Señor, lo que siento La alegría de mi corazón Quisiera estar cerca Decirte al oído Decirte que te amo bendito Oh Cristo, llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, justo así Oh Cristo, sí, llévame Que nada en el mundo me aparte de mí Solo adora grito por un momento Abraza a Jesús, Él está aquí El Espíritu Santo, está aquí Ahora, Señor, que me encuentro a tu lado Y huyó la tristeza de mi corazón Tu amor me ha llenado Tu amor me ha llenado Por eso te amo Por eso te amo, bendito Jesús Llévame, llévame Oh Cristo, sí, llévame Llévame, Señor, junto a ti Oh Cristo, sí, llévame Oh Cristo, sí, llévame Oh Cristo, sí, llévame Aleluya Aleluya, gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gloria a Dios